Ya comenzamos la grabación, compañera. Muy buenas tardes. Vamos entonces a comenzar con la presentación de la clase Comunicación Interpersonal Ética. Es interesante, claro, cuando usted mira el libro de texto del curso, usted puede observar el hecho de que, por ejemplo, la ética la vemos más pronunciada a través de los códigos, pero sí, desde la perspectiva psicológica, la comunicación interpersonal y desde luego que esté fundamentada en la ética, ayuda porque el lenguaje impone comportamiento. El lenguaje, si yo te digo párate, la conducta es que te detienes. Si te dicen cállate, uno cesa de hablar. Y entonces es sumamente importante esto en la medida en que de la manera que yo me comunique se va a dictaminar cuál va a ser el comportamiento ético que yo voy a ejecutar. Así que esa parte es sumamente importante en esa línea, ya que se debe a que como seres humanos y seres en el mundo mental, psicológico, la tendencia es común y la tendencia es común y como habíamos mencionado anteriormente, esa comunicación. Si somos consistentes entre lo que comunicamos y lo que hacemos, tenemos entonces una comunicación interpersonal que redunde en resultados éticos. Ahora ¿Qué podemos decir De la comunicación Interpersonal ética? Es el resultado de cualquier conversación Y depende de la actitud De cada una de las partes Porque si yo quiero comunicar éticamente Yo quiero promover conductas éticas A través de mi comunicación La consistencia entre lo que yo diga Y lo que yo haga es vital Pero también ahí entran los procesos psicológicos Sobre todo pensamiento y sentimiento En términos de pensamiento Yo estoy comunicándome éticamente Porque es importante La comunicación interpersonal ética O es porque yo quiero manipular Las circunstancias Quiero manipular las condiciones Quiero tomar ventaja Quiero tomar ventaja de la situación Eso es una Y la segunda Cómo yo me siento Cuáles son las emociones Que genera Yo estoy sintiéndome Emocionalmente bien De cursar una comunicación ética De yo hablar claramente Y precisamente con usted Y de fomentar comportamientos éticos O Yo no me estoy sintiendo cómodo O yo siento que Que lo estoy haciendo De manera manipuladora Son elementos que uno tiene que Analizar Desde esa perspectiva Ahora Al final del día La idea La idea De una comunicación interpersonal Es que al ser entre dos o más personas En un intercambio Bidireccional Se desarrolla Confianza Y como usted ha escuchado muchas veces La confianza es algo que tarda mucho en ganarse Pero se pierde rápidamente No necesariamente debe ser así Pero Es una realidad Ahora Cuando usted Tiene una conversación Que es desinteresada O sea yo estoy Mi vida Gira en torno A yo tratar De comportarme Lo más ético posible De ser una persona ética Por tanto Mis conversaciones Al ser desinteresadas No estoy Tratando de ganar nada a cambio Sino simplemente Comunicar un mensaje Muchas veces Hace que Las partes piensen En los beneficios O sea yo te estoy hablando Desinteresadamente Pero tú no Y eso puede afectar La comunicación Por tanto Hay que promover Que hay una conversación Interesada Entre ambas partes Y que ese interés Sea de mutuo acuerdo Y de mutuo beneficio Por eso es que Este tipo de comunicación La comunicación Interesada Va a hacer Que ambas partes Se motiven A dialogar El uno Con el otro Según Bober Existen unos tipos De comunicación Está el monólogo El monólogo Es cuando usted Habla 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 Y habla Y no le interesa Lo que piense Ni lo que diga el otro Sino usted lograr Algo Por eso es que Se caracteriza Por el engaño La explotación La cohesión Y la manipulación El monólogo Yo vengo aquí A decir Lo que tengo que decir Y lo voy a decir Y no me importa También está El diálogo Técnico Este Este tipo De diálogo Se fundamenta Es una manera Un tanto Eh Impersonal Está enfocada En yo recopilar Una información En ir directamente Al grano Buscando Tratar De lograr Un resultado Ya predeterminado Claro El diálogo Técnico También Se puede Eh Caracterizar Porque es Hablar Con hechos Los 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 Psicólogos Cuando Estamos Trabajando Como científicos Estamos Presentando Información Científica Pues tendemos A utilizar El diálogo Técnico Para Tratar De dar Un mensaje Objetivo Y científico El diálogo Técnico También Estriben Estriben Una persona Que trata De convencer A otra Demostrándole Que sabe Más También Tenemos El diálogo Per se Que este se produce Bajo unas condiciones De igualdad Entre las partes Centrados En la comprensión En lugar de ser Personas comprendidas Como Decía Uno de los hábitos Que discutimos De Steven Covey En la sesión En la sesión pasada Comprender Para ser Comprendido Y ambos Crear Significado Aquí Este tipo De diálogo Primero Debe ser Un diálogo Donde las personas Se vean Como iguales Debe haber Un propósito Mutuo Y tan importante Es lo que dice Uno Como lo que dice El otro También Stuart Nos habla Del concepto Del diálogo Abierto Ahora Stuart Nos advierte Que lo primero Que tenemos Que hacer Es desarrollar Las competencias Para establecer Un diálogo Abierto Donde Incluye Un primer Ingrediente Que es La voluntad Y no solamente La voluntad Sino Tratar De Que Ese diálogo Cada vez Que usted Lo ejecuta Con una persona Sea un diálogo Donde usted Busque Mejorar La comunicación Continuamente Que no basta Con que Nos comuniquemos Bien Sino Como vamos Mejorando Poco a poco Nuestros niveles De comunicación También En segundo lugar Nos dice Stuart Que Debemos Entrar En Encuentros Que nos Permitan Obtener Un índice De diálogo Predeterminado Que es lo que Eso significa Que debemos Emplear Comportamientos Asociados Con la Comunicación Bidireccional Debemos Fomentar La Comunicación Bidireccional La No es Yo hablar Nada más Sino Que Nuestra Comunicación Fluya En ambas Partes Y eso Se refiere A ser Buenos Ollentes Tratar A los Demás Con Respeto Incluso Cuando usted Esté Entrando En un Diálogo Técnico Por ejemplo Cuando yo Tengo Un Diálogo Técnico De alguien Que me Está Tratando De convencer Con datos Yo soy Sumamente Respetuoso Ahora Una Manera De fomentar Ese Diálogo También Es a Traver De Las Preguntas Tú me Traes Asuntos Técnicos Y yo Trato De entenderlo Por medio De las Preguntas Ahora Si la Otra Persona Lo que Quiere Es Abacurarme De Información Y no Contestar Mis Preguntas De Manera Abierta Y Transparente Pues Entonces Hay Problemas Ahora En tercer Lugar Nos dice Stewart Que cuando La persona Demuestra apertura A entablar Un diálogo Debemos Aprovechar Esta Oportunidad No Pensar Que O Mejor que todo Que eso Generar Sospecha De que Me están Tratando De engañar Sino Sino Que También Que Esta Persona Quiere Legítimamente Entablar Un diálogo Y que Ambas Partes Debemos Estar Abiertas A ello Ahora Cisna Y Anderson Nos Hablan De Otro Concepto Que es El diálogo Interpersonal Y nos Dicen Estos Autores Que Para Uno Practicar El diálogo Interpersonal Debe Haber Unas Características Primera De Ellas Presencia Que Significa Presencia De Que Estemos De Forma Presencial Por Un Lado Que Podamos Estar Cara A Cara En Algún Lugar O En Un Lugar Adecuado O Si Tenemos Que Hacerlo En Línea Por ejemplo Yo Quiero Hablar Con Una Persona La Cámara Debe Estar Prendida Donde Esa Persona Me Vea A Mí Pueda Evaluar Mi Comportamiento Verbal Y No Verbal Y Viceversa Estos autores También nos Dicen Que En Ese Diálogo Interpersonal Uno Tiene Que Estar Preparado Para Dialogar Pero También Preparado Para Manejar Situaciones Imprevistas Usted Usted Se Puede Tratar De Sentar Con Una Persona A Dialogar Como Si Fuera Una Entrevista De Empleo Donde Usted Tiene Una Seria De Preguntas Pero Nuevamente El Diálogo Interpersonal Requiere De Una Comunicación Bidireccional Pero También Usted Tiene Que Estar Preparado Para Preguntas Y Situaciones Que Ocurran En El Proceso Que Mantengan El Hilo De La Conversación A La Misma Vez Que La Confianza De Lo Que Queremos Promover Ambas Personas También Reconocer El Que Cada Conversación Va Añadir Más Información A El Entendimiento De Las Partes Debe Debe Haber Una Orientación Colaborativa Debo Estar Enfocados En Colaborar Los Unos Con Los Otros Tomar En Consideración La Vulnerabilidad De Cada Cual Y No Capitalizar Sobre Ella Debe Haber Implicación Mutua Que Cada Uno Aporten Lo Mejor Que Pueda Dentro De Esa Interacción Del Diálogo Interpersonal Así Como También Que Fluya O Haya Un Flujo De Información Pero Al Mismo Tiempo Se Den Un Tiempo Y Espacio Por Es Bien Importante Planificar El Tiempo De La Conversación No Debe Ser Tampoco Bueno Dependiendo Del Tipo De Diálogo Que Yo Quiero Entablar Ni Muy Corto Ni Muy Largo Sino El Suficiente Para Yo Establecer Mi Punto Escuchar El Del Otro Y Tratar De Lograr Una Resolución Y Que Dicha Resolución Se Maneje De Manera Ética Y Que Sea Finalmente Auténtica Auténtica Entre Ambas Partes Que Ambas Partes Sintamos Que Estamos Añadiendo El Uno Al Otro Determinado Valor Ahora Para que Esto Pase Para que Ese Diálogo Interpersonal Fluya Uno Debe Establecer Unos Compromisos Éticos Nos Dicen Cisna Y Anderson Primero Hay que Estar Comprometido Con El Bienestar De Los Demás Y Tratar A Las Personas Como Seres Únicos Cada Persona Es Única Tiene Una Personalidad Tiene Unas Actitudes Tiene Unas Características Diferentes No Tratarlos De Forma Impersonal Sino Que Reconocer Su Unicidad En Segundo Debemos Valorar Las Relaciones Y El Bien Común Si Yo Quiero Que Otros Se Comporten Éticos Conmigo Yo Tengo Que Ser Una Persona Ética Y Reconocer Que Las Organizaciones No Están Formadas Por Individuos Autónomos Sino Por Personas Que Viven En Relación Entre Sí En Tercer Lugar Tenemos Que Estar Abierto A La Influencia Y Estar Dispuesto A Aceptar Críticas Y Aprender De Ella No Tornarnos A La Defensiva Sino Tratar De Aprender Lo Más Que Podamos De Esta Cuarto Debemos Permitir Que Otros Tengan Y Ofrecen Opiniones Diferentes A Nuestra Hay Hay veces Que Alguien Piensa Distinto A Nosotros Y Nos Tornamos A la Defensiva Y No Dejamos Que Se Expresen Las También También Cuando Uno Participa En Los Monólogos Y Diálogos Técnicos Primero Uno Debe Tener Mucho Cuidado Con Los Monólogos Porque Nuevamente Neutralizan O Inhiben La Energía Del Otro Lado Lo Lo Hace Que La Persona Piense Que Está Siendo Manipulada Hay veces Que Uno No Se Da Cuenta De Ellos Y Los Diálogos Técnicos Como Les Dije Es Tratar De Utilizar Lo Mejor De La Información Para Lograr Un Compromiso Ahora A Menudo Uno Necesita Que Otros Sigan Nuestras Instrucciones O Que Cambien Sus Opiniones Pero Eso No Tiene Que Ver Porque Uno También Se Comunica Con Su Subordinado Y Le Da Instrucciones Ahora Uno No Puede Ocultar Los Motivos Personales Que Tiene La Conversación Pretendiendo Entablar Un Diálogo Cuando Lo Que Usted Quiere Es Cumplir Con Su Agenda Personal O Sea Salirse Con La Suya En Sexto Lugar Es Importante En Que Hay Que Tener Hay Que Invertir En El Diálogo Lo Cual Implica Que Hay Que Centrarse En Las Necesidades Y Posiciones De Los Demas Y Eso Requiere Inversión De Tiempo Y Energía De La Misma Forma Que Uno Tiene Que Dominar Competencias De Comunicación Para Que El Diálogo Tenga Éxito Ahora Hasta Aquí Que Me Pueden Decir De Los Procesos De Comunicación Y La Ética Vamos A Ver Que Ustedes Me Pueden Decir Bueno En Mi Caso Que Estoy Totalmente De Acuerdo Porque Inclusive Lo Iba A Traer A Colación Ahorita Pero No Me Atrevi Interrumpirlo Para Que Pudiera Terminar Este A veces Uno Se Enfrenta A Situaciones Tan Difíciles Como Con Personas Que Literalmente No Se Puede Mantener Una Comunicación Como Usted Mencionaba Ahorita Porque La Persona Todo El Tiempo Lo Que Haces Haciendo Preguntas No Entablece Una Conversación Y Le pregunto Yo Que Uno Puede Hacer En Una Situación Cuando Esta Persona Ya Acostumbra En El Lugar De Trabajo A Hacer Ese Comportamiento Porque Ya Es Parte De Su Naturaleza Bueno Hay Muchas Maneras Emili ¿Verdad? Hay Muchas Maneras De Manejar Esto Emili Pero Te voy A dar Un par De Ellas Nada Más Que Yo Creo Que Te Pueden Ayudar Primero Cuando Una Persona Pues Lo Que Trata De 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 Proyectarte Que Sabe Más Que Tú O Que Tiene La Verdad A La Mano Uno De Los Elementos Importantes Es Reconocer Que Usted Sabe Validar Que Tú Sabes Ahora Cuando Este Tipo De Persona No Se Puede Entrar En El Careo De No Sabes Nada Yo Sé Más Que Tú Sino Que Por Medio De Las Preguntas Mismas Uno Puede Ir Llevándola Hasta Un Punto De Que Acepte Que Sabe Unas Cosas Pero No Sabe Otra Y Yo Los Escucho Detenidamente Valido Valido Lo Que Saben O Lo Que Sienten Sobre La situación Pero Entonces Entro A Traver De Las Preguntas A Desenmascarar Cuáles Son Los Verdaderos Aspectos Para Yo Tratar De También Entender Por Qué Tú Haces Lo Que Tú Haces Pero Ciertamente Tiene Que Haber Un Propósito De De Que Esa Persona Sienta Que Tú Respetas Lo Que Sabes Pero Que Va Haber Momentos Donde Se Va A Ver En Una Encrucijada Porque A Traver De Las Preguntas La Vas A Sacar La Vas Va A Perder El Peritaje Y Hay veces A Mí Me Ha Pasado Mucho Que Estas Personas Tienden A Tener Baja Autoestima Y Pues Tratan De Utilizar Un Diálogo Técnico Para Tratar De Pararte Lo Que Tú Me Un Concepto Un Un Concepto Un Que Concepto Que Un Concepto Que Persona Siempre Desde Que Tengo Uso De Razón En Esta Área Siempre Ha Sido Igual Yo A veces Me Pregunto Es Un Comportamiento Aprendido Viene De Su Niño Su Juventud Porque Es Que No Es La Persona Es Todo El Tiempo Todo El Tiempo Si Quieres Que Te Una Contestación Interesante Todas Las Anteriores Somos Parte Somos Parte De Una Crianza Es Parte De Un Proceso De Crianza Pero También Muchas Veces Conformamos Nuestra Personalidad En Virtud De Eso O O Utilizamos Esos Estilos De Comunicación Como Mecanismos De Defensa Y Es Triste También Porque Muchas Veces Tú Ves Como Personas Y Compañeros De Trabajo Le Sacan Como Decimos En Puerto Rico Del Calzo Por Tal De No Entalar Una Conversación Con Esta Persona Simplemente Porque Hace Eso Y Esa 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 Claro Y Hay Veces Que No Se Dan Cuenta Que No Se Dan Cuenta Y Lo Lo Que Yo Haría Con Ese Tipo De Personas Como Te Dije Validar Que Sabe Pero También Llevarla Poco A Poco A Que Acepten Unos Momentos Que Que No Está Bien Porque Claro Eso Esos Son Es una Mezcla De Personalidades Actitudes Hábitos Y Detrás De Eso Enmascarado Ciertos Complejos De Inferioridad Problemas De Autoestima Y Y Bueno Tú lo ves Mucho En los Profesores Universitarios Nosotros Somos Una Cosa Interesante Los Profesores Universitarios Eh Muchos Pensamos Que Mientras Yo Me Eh Trato De Demostrarle A ustedes Que yo Sé Más Eh Más Respeto Voy a Tener De Mis Estudiantes Y ¿Verdad? Eh Claro Eso Puede Llegar Un Punto Donde Usted Puede Demostrar Cierto Peritaje En Unas Cosas Pero También Al Final Del Día También Puede Caer Puede Caer En El Otro Lado Demostrar Demostrarle A usted Sin Darse Cuenta Que Está Siendo Un Gran Ignorante Sobre Todo Cuando Hay Alguien Que Sabe Más Que Usted Pero nos Pasa Mucho Nos Pasa Mucho Alguien Más Wigelma ¿Qué Tú Crees Gracias Profesor Gracias A ti Bueno Espero Haberte Contestado Sí 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 Ubiqué Ubiqué Unas Cuantas Cositas Voy a Ponerlas En Práctica Bueno Siempre Es Tratar Porque El Es También Cuánto Esa Persona Quiere Llegar A ti Pero Fíjate En Este Tema Que Estamos Hablando Antes Que Abunde Wigelma Lo Que Estamos Buscando Un Compromiso Ético De Las Partes Un Compromiso Ético En Terminos De Que Lo Que Hablemos Sea De Beneficio Para Ti Sea De Beneficio Para Mí Pero A medida Que Yo Pienso Que El Beneficio Lo Debo Yo Obtener Por Encima Del Otro Ahí Hay Un Problema Ese es el Ese es el Asunto Detrás De Detrás De Esto Wigelma Por Aquí Bueno También Entiendo Que Estaría Dependiendo El Estilo De Comunicación De Acuerdo A La A La Situación En Que Estemos O El Contexto Que Se Tenga Que Se Podría Usar Diferentes Sí 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 Lo Importante Es ver Como Como El Diálogo Comunicacional Nos Lleva A Que Las Acciones Que Realicemos Velen Por El Bien Común Porque De Esa Manera Es Que Usted Aplica Los Principios Éticos Cuando Ya Veamos Plenamente Lo Que Es El Código Usted Va A Ver Que Como Yo Hago Si Yo Entiendo Que Debo Proteger La Confidencialidad De Un Cliente Como Yo Debo Ser Consistente Entre Lo Que Digo Y Lo Que Hago Por Ejemplo Yo Lo Puedo Promulgar Y Yo Lo Vi Una Vez Un Ejemplo De Un Profesor Que Decían Que Era El Mejor Profesor De Ética Que Existía En la Institución Pero Cuando Uno Conocía Algunos Aspectos De Su Vida Personal Se daba Cuenta De Que No Era Tan Consistente Entre Lo Que Decía Y Lo Que Hacía Y Y Claro Eso le costó Que Finalmente Lo Botaran De Donde Enseñaba Hace Muchos Años Atrás ¿Por qué? Porque Imagínese Un Profesor Que Enseña Ética Y Sus Acciones Son Contrarias A Lo Que Enseña De diversos Modos Ahora Vamos a Hablar De Competencias De Comunicación Ética Bueno Vamos A Escuchar Algunas Jenny Que Tú Tienes Que Decir Kaira Jenny Yo pienso Que También La Gente Defiende Su Punto A Base De Su Experiencia Vivida Y Que Puede Llevar A Una Controversia En Esa Conversación Que Uno Por El Conocimiento Que Tiene Puede Ser Conocimiento Adquirido Estudiando Defiende Su Postura Es Un Conflicto Porque Quizá La Otra Persona Por Conocimiento Entiende Verdad Que Está Mal La Idea De La De La Persona Que Está Debatiendo Hablando Dialogando Y No Se Pone De Acuerdo Entre Eso Porque Bueno La Persona Cuando Actúan A base De Su Experiencia Se Olvidan De La Teoría Y Entonces Eso Puede Entrar En Un Conflicto Entre Lo Que Yo Conozco Y Lo Que Yo He Vivido Claro Y Entre Lo Las Contradicciones Y Tu Kaira Que Tu Cree Profesor Pues Mire Yo Entiendo Yo Opino En base A lo Que Dijo Emily Uno Siempre Tiene Un Amigo Un Compañero Que Siempre Tiene Esa Clase De Comunicación Con Uno Entonces También Estoy De acuerdo Con Jenny Porque Cada Quien Habla De Su Experiencia ¿Verdad? Pero Ahí Es Supone Que Uno Hablando Con La Persona Uno Le Respete ¿Verdad? Sus Palabras Sus Opiniones Pero También Le Llega A un Punto En Que Se Vea En Una Situación Difícil Que No Entienda Y Entonces Con Respeto Claro Está Vaya Comprendiendo Que Cada Quien Tiene Su Conocimiento Diferente Y Que Él Puede Ser Bueno En Unas Cosas Y Que Ella Puede Ser Buena En Otra Y Que Cada Opinión Vale Y Nuevamente Esa Parte Última Que Tú Traes Cada Opinión Vale El Concepto Del Valor Uno Lo Tiene Que Aquilatar Uno Lo Tiene Que Aquilatar Porque Si Tú No Le Das Valor A Lo Que Dice El Otro Pues Ahí Hay Problemas Hay Problemas Ahora Vamos A hablar De Comunicación Ética Y Que Competencias Debemos Tener Una De Ellas Se Se Conoce Como Las Competencias De Inmediatez Cuán Cerca Yo Estoy De La Persona Cuando Voy A Hablar Se Ha Encontrado Que La Presencialidad Y Sobre Todo En Estos Tiempos Que La Pandemia Hemos Estado En Línea Y Todo Este Tipo De Cosas La Realidad Es Que La Interacción Humana Y El Cerebro A Través De Miles De A Esta 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 Condicionado A Que La Comunicación Sea Más Física O Más Presencial A La Mima Vez Que Es Psicológica Tiene Un Impacto En Ti De Cerca Y Eso Es Lo Que Se Le Llaman Las Conductas De Inmediatez O Se Invitarte A Participar En El Diálogo Se Ha Encontrado Que Tales Comportamientos Pues Generan Emociones Positivas Y Gusto Haciendo Que Los Comunicadores Parezcan Más Accesibles O Se Abran Más Al Diálogo Lo Cual Nos Lleva Que También La Inmediatez Verbal Nos Lleva O Nos Permita Utilizar Un Lenguaje Abierto Amistoso Donde Podamos Hablar De Nosotros Y Nos El Lugar De Tú Y Yo Alentando A Que Podamos Sentirnos Cómodos Y Al Mismo Tiempo Poder Congeniar Lo Que Estamos Dialogando Es Importante También Nosotros No Perder De Perspectiva La Comunicación No Verbal Muchas Veces Lo No Verbal Nos Muestra Una La Intención De Lo Que De Lo Que Estamos Buscando Y De Lo Que Es Vital Por Eso Es Que Es Importante Que Si Tenemos La Comunicación Sea Lo Más Presencial Posible Yo Ahora Mismo No Estoy Viendo Sus Caras Claro El Issue Aquí Nuestro Es Poder Discutir Una Información Dialogar Sobre Ella Pero Si Yo Quiero Tener Una Conversación Franca Con Ustedes Es Importante Que Tengamos Un Diálogo Cara A Cara Y Que Ese Diálogo Cara A Cara Se Valide Lo Más A La Mayor Cercanía Posible Richman Y Macroski Nos Hablan De Las Conductas De Inmediatez Pero No Verbales ¿Qué Cosas Debemos Mirar Cuando Estamos Hablando Con Una Persona Porque Yo Puedo Estar Hablando Sobre Aspectos Éticos Y Al no Poder Mirarlo A usted No Tiene Una Manera De Mirarlo Hay 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 Que La Comunicación No Verbal Se Contradice Con La Verbal Así Que Nos dicen Richman Y Macroski En 2000 Que La Apariencia O Verse Ordenado Limpio Vestido Adecuadamente Pero No Descuidado Es Importante ¿Por qué? Porque También Es una Manera De Yo Si Yo Me Quiero Reunir Con Usted Yo Debo Vestirme De Acuerdo Al Lugar Y Al Objetivo De La Comunicación Que Ambos Acordamos Gestos Y Movimientos Corporales Como Usted Se Mueve Para Un Lado Y Para Otro Cómo Utiliza El Cuerpo La Manera En Que Mueva La Cabeza También La Cara Y Los Ojos Esa Persona Está Manteniendo Contacto Visual Conmigo Cuáles Son Las Expresiones Faciales Sonríe Con Frecuencia O La Sonrisa Que Manifiesta Es Una Sonrisa Falsa También La Voz Si Usa Pausas Cortas Poco Silencio O sea Habla Mucho Utiliza Inflexiones Vocales Positivas O Paría Sus Inflexiones Vocales Se Proyecta Como Seguro También El Concepto De Espacio Cómo Se Mueve Mientras Está Con Usted Hacia Dónde Orienta Su Cuerpo Eso Sin Contar Cómo Mueve Cómo Utiliza Las Manos Si Se Agarra Mucho Las Manos Que Puede Significar Inseguridad Puede Significar Eh Miedo Preocupación Durante La Conversación Si Es Sumamente Importante Nosotros Ver Cómo La Comunicación No Verbal Inmediata Nos Da Información Adicional Del Mensaje Que Se Está Discutiendo En Términos Verbales También Está El Toque Cómo Yo Le Aprieto Las Manos A La Persona Si Es Un Ligero Toque A La Manos O Es Al Ante Brazo Si Usted Aprieta La Mano Y Mira La Persona Cuán Congruente Es Ese Apretón De Manos Con La Mirada El Ambiente Si Es Cálido Seguro Agradable Colores Suaves Sillas Que Se Mueven Iluminación El Lugar Es Adecuado Eso Es Bien Importante Porque También Determina En Cierto Modo El Propósito De La Comunicación Y Que Se Espera Lograr También El Tiempo Cuánto Tiempo Usted Le va A Dedicar A A A Persona Si Usted Llega Con Prisa A Haber Con Una Persona Se Puede Interpretar Que Usted No Está Interesado Pero También Si Usted Invierte Mucho Tiempo En Esa Persona Puede Llegar Un Punto En Que Nada Nos Tenemos Que Decir Así Que Uno Tiene Que Saber Más O Menos Cuando Romper Cuando Abrir Cuando Mantenerse Y Cuando Romper También Si Hay En El Lugar Aroma Este Un Restaurante Que Tiene Incienso O Que Tiene Determinado Aroma En Una Oficina También Es Importante Donde Usted Vaya A Comunicarse Con Alguien Que Haya Que Es Un Sitio Que Que Vuela Bien Que Vuela Bien Ahora Estos Autores Nos Dicen Que La Inmediatez Puede Tener Sus Inconvenientes ¿Por Qué? Porque Usted Puede Llegar A Inmediatamente Parecer Que Le Está Vendiendo Algo Al Otro Y Usted Sabe Que Esas Cosas Usted Las Detecta Rápidamente Cuando Alguien Quiere Influir En Mí En Poco Tiempo Eso Va Significar Que Usted Se Va Tornar Resistente No pierde Perspectiva Que Hay Personas Que Confunden La Inmediatez Con La Intimidad Y Entonces Quieren Moverse Rápido Dentro De La Relación Ahora También Nos Recomiendan Que Con Personas Que No Les Gusta Comunicarse O Que Evitan La Comunicación Usted No Sea Tan Lanzado O Tan Inmediato Sino Que Lo Coja Con Calma Fluya Ahora Que Nos Dicen Algunos Investigadores Sobre Esto Que Las Ventajas De La Inmediatez Van A Superar Los Riesgos Porque Las Personas Que No Son Inmediatas O sea Que No Se Acercan Rápidamente A Las Personas Que Establecen Mayor Distancia Se Les Percibe Como Menos Amigables Frías Distantes Y En Algunas Ocasiones Pueden Percibirse Hasta Hostiles Ahora Interesantemente Este Módulo El Capítulo O Uno De Los Capítulos De La Lectura Trae Trae Que También La Comunicación Puede Mejorar A Través De Una Táctica Que Se Llama El Mindfulness O La Atención Plena Porque Porque El Dialogar Requiere De Nuestra Atención Y Eso Implica Usted Dedicarle Todo Su Sentido A Esa Conversación O sea La Atención Plena Lo que Trata De Fomentar Es Una Interacción Más Informal Menos Ensayada Ahora También Requiere Que Nos Centremos En Nuestros Propios Pensamientos En La Medida Que Estamos Atendiendo Como Nuestros Pensamientos Están Alineados Con Lo que Dice El Otro Por eso es Que Se Habla De El Mindfulness O La Atención Plena Que Es Simple Y Llanamente Un Proceso Para Usted Dedicarle Toda La Atención A Una Tarea Partiendo De Lo que Se Conoce Como El Momento Presente Yo Estoy En El Aquí Y En El Ahora Con Usted Discutiendo Esta Información Y Y Mismo Tiempo Estoy Pensando Bueno Cómo Voy A Darle Ejemplo A A Las Compañeras Cómo El Yo Prestar Toda Mi Atención Me Permite Saber O Pensar Mejor Lo que Voy A Contestar Pero Sin Tener Que Estar Recurriendo Al Pasado Ni Tratando De Hacer Predicciones Futuras De Nuestra Conversación Sino Enfocándonos En Donde Estamos Aquí Y Ahora Dentro Del Concepto De Atención Plena Esto Lo que Significa Es Que Uno Va A Prestar Atención A Una Información Que Es Novedosa Pero También Usted Va A Mantenerse Distanciado De Sus Propios Juicios O sea No Emitir Un Juicio En La Medida Que Usted Está Escuchando A La Persona Simplemente Poner Toda Su Atención Y Entonces Ver Cómo Usted Le Añade Valor A La Conversación Varios Psicólogos Desde La Línea De Martin Seligman Bandura Etcétera Ven El Mindfulness Como Que Es Un Rasgo Y Es Un Estado Un Rasgo Es Es Una Característica O sea Yo Hay Personas Que Se Le Hace Mucho Más Fácil Enfocarse En El Aquí Y El Ahora Sin Tener Unos Prejuicios Determinados Y Al Mismo Tiempo Generar Un Estado Psicológico Satisfactorio Que Me Hace Sentir Bien Y Busca Hacer Sentir Bien Al Otro Y Tener Mucha Más Conciencia De Lo Que Está Pasando Por Eso es Que Se Habla De Que También El Mindfulness La Capacidad De Ejercer De Atención Plena Va A Tener Mucha Relación Con Sus Características De Personalidad Claro Eso no Implica Que Usted No Pueda Hacer Tremenda Tremendo Haciendo O Haciendo Ejercicios De Atención Plena Pero Pero Que Esta Esta Capacidad Que Usted Tiene De Cerrar Sus Ojos Enfocarse En Algo En Específico Pero Al Mismo Tener Presente Si En El Lugar Donde Usted Hace Frío Hace Calor Como La Persona Si Hay Una Persona Que Le Está Hablando Algún Ruido Como Usted Detectarlo Ahora Los Estados Dependen Mucho De La Situación Por Ejemplo Para Yo Lograr Por Eso Que Se Habla De De La Parte Dentro Del Mindfulness Como Un Estado O Si Yo Estoy Triste Pues Yo Puedo Cerrar Mis Ojos Y Pensar En Por 5 10 Hasta 15 Minutos Pensar En En Eventos Positivos Que Yo Quiero Experimentar Basado En El Momento Ahora Claro Es Peligroso Por Por Hay Gente Yo Practico Mindfulness Cuando Estoy Guiando Pero Por Ejemplo Cuando Yo Estoy En Áreas Complicadas Porque Es Peligroso Y Claro Estoy Haciendo Mindfulness Con Los Ojos Abiertos No Puedo Cerrar Los Ojos Porque Si Voy A Tener Un Accidente Así Que Es Un Estado Porque Ante Las Situaciones Usted Puede Practicar Mindfulness Y Poder Superar Un Estado De Ansiedad Estrés Y Donde Usted Puede Dividir Claramente Las Acciones Y Los Pensamientos Que Tengo En El Aquí Y En El Ahora Pues Muchos De Los Estudios Nos Dicen Que El Mindfulness Es Una Es Una Práctica Contemplativa Desarrollada Por Los Monjes Budistas Hace Muchos Años Y Es Un Tipo De Una Forma De Meditar Que Tiene Efectos Positivos En La Salud Y Aquellas Personas Que Experimentan Mayor Consciencia De Su Entorno Tienden Claro Las Personas Conscientes O Que Practican O Que Poseen El Rasgo De Personalidad De Consciousness Tienden Tienden A ser Más Positivas Y A ver Muchas Veces Que Las Situaciones Que Experimentan Son Temporales Lo Negativo Es Temporal Y Y Eso Le Lleva A Sufrir O Experimentar Menos Depresión Ansiedad Porque Cuando yo Me enfoco En el Aquí En el Ahora Yo Trato De Enfocarme En Lo Que Yo Controlo No En Lo Que No Controlo La Depresión Usualmente Surge Cuando Yo Me Pongo A Pensar En Situaciones Del Pasado Que No He Podido Resolver La Ansiedad Usualmente Es Sobre Eventos Futuros Que Todavía No He Podido Crear Por Tanto Si Yo Me Enfoco En El Aquí En El Ahora Yo Tengo Más Control Porque Yo Puedo Decidir Aquí En El Ahora Que Yo Voy A Hacer Sobre Que Yo Quiero Pensar Pero Si Pienso En El Pasado En Cosas Negativas Me Puedo Deprimir Si Pienso En Cosas Futuras Que No Me Van A Funcionar Me Puede Dar Ansiedad Y Eso También Me Afecta Por Tanto Cuando Yo Practico La Atención Plena Desarrollo Más Mi Conciencia Y Me Torno Más Consciente Y Eso Me Ayuda A Enfocarme En El Aquí Y El Ahora Y En Las Tareas Que Tengo Que Hacer Para Lograr Las Metas Y Al Mimo Tiempo Decidir Claramente Que Comportamientos Éticos Yo Quiero Practicar O Emular También Se ha Encontrado Que Uno Mejora La Salud Física Sobre Todo Cuando Tiene Enfermedades Crónicas Experimentan Menos Agotamiento Y Mayor Satisfacción Laboral Hacen Un Mejor Trabajo Así Como También Se Sienten Mejores O Más Seguros Perdón De Su Capacidad Para Manejar Desafíos O Retos También Se ha Encontrado Que Mejoran Las Relaciones Interpersonales Uno Busca Enfocarse En el Aquí En el Ahora Con esa Persona Para Tratar De Lograr Algún Compromiso También Promover Una Conexión Más Relacional Y Cercanía Entre Otros Siempre Y Cuando Desde Luego Pues Haya Receptividad Ante Los Mensajes Y Estemos Más Conscientes De Cuáles Son Nuestras Respuestas Y Que Las Mimas Sean Lo Más Adecuadamente Posible Y Cuando Usted Desarrolla Este Tipo De Concienciación Pues Usted Deja Un Poco Atrás Su Ego Y Esto De Portarse Como Persona Orgullosa Y Eso Le Permite Que Usted En Cierto Modo Minimize Los Efectos Del Rechazo Pero A su Vez También Usted Puede Ser Más Compasivo Con Los Demás Ahora ¿Qué Proceso Psicológico Crea El Mindfulness? Pues Creación De Nuevas Categorías En Términos Mentales Yo Puedo Pensar Sobre Cosas Más Positivas Sobre Cosas Más Lindas En Mi Vida Aprender Enfocarme En Cosas Bien Simples Algunas Veces La Gente Dice No Pero Es Que Yo Tengo Que Enfocarme En Algo Complejo Para Poder Sentir Que Estoy Usando Mis Capacidades Al Máximo No Usted Puede Hacer Una Práctica De Mindfulness Cerrando Sus Ojos Y Pensando Concentrándose En Una Imagen En Una Figura O Puede Hacer Mindfulness Con Los Ojos Abiertos Mirando Un Objeto Mirando Un Punto En La Pared O Simplemente Usted Puede Cerrar Sus Ojos Y Concentrarse En Su Respiración Que Es La Práctica Más Común Y Ahí Usted Hasta Se Puede Dar Cuenta Si Usted Es Corto Respiración Si Usted Respira Profundamente Si Usted Le Da Dolor En El Pecho Respirando O El Respirar Perdón Así Que Eso También Nos Presenta Nueva Información Que Nos Permite Monitore Nos A Nosotros Mismos Poder Ver Diferentes Puntos De Vista Y Usted Ver El Mundo Desde Otro Ángulo Acciones Acciones Que Mejoran El Proceso De Escuchar Utilice Todos Los Sentidos Cuando Esté Escuchando Eso Implica También La Mentalidad De Mindfulness De Estar En El Ahora Tratar De Entender El Mensaje Y Validarlo Con La Otra Parte A Través De La Técnica De Parafraseo Donde Usted Le Dice A La Otra Persona Mira Lo Que Tú Me Quieres Decir Esto Esto Es Lo Que Tú Quieres Decir Esto Es Lo Que Tú Me Quieres Decir A Mí Y Si La Persona Te Dice Si Efectivamente Soy O A Lo Dice No Lo Que Yo Quiero Decir Es Esto Otro También Tratar De Responder Deme Un Segundo Que Tengo Uno De Los Empleados Aquí Probablemente Deme Un Segundito Por Favor No Se Me Pasa Pasa Para Acá Wilfredo Que Estoy Dando Clase Cuéntame Que Paso Esta Karen Es Tremenda Yo La Tenía Sacada Pero Que Bueno Que Tú Mira Llévate Dos Porque Es Mejor Llevarse Las Dos Porque Si Una Falla Pues Ya Tienen La Otra Esta Karen Es Tremenda Ay Dios Santo No No Falla Anyway Yo Tengo La Otra Mía Vamos Blindados Para Allá Por Si Acá Si Que Te Han Dicho Que Has Escuchado Ok Ok Estamos Pendiente Cualquier Cosita Me puedes Llamar Gracias Ulfredo Esta parte De la clase La tengo Que editar Pero No nos queda Tenemos que hacerlo Procesor Perdone Que Lo Interrumpa Pero Aprovechando Le Pregunto Dos Cositas En el Caso De la Cámara Eso Es Un Mensaje Directo Para Que Labren Las Cámaras Ah Yo A Ustedes Bueno Nosotras Ustedes No Te Entiendo Perdóname Me Puedes Repetir Ahora Déjame Déjame Validar Tu Mensaje En El Caso De Lo Que Mencionó Ahorita Casi Al comienzo De la Clase De Lo De Las Cámaras Eso Es Para Que Nosotros De Ahora En Adelante Dejemos Las Cámaras Abiertas No Fíjate No 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 Definitivamente Que No 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 Hay Una Intención Eh A Menos Que Ustedes Quieran Porque Lo Que Pasa Es Que Al Yo Tener Que Compartir Aquí Presentación Yo No Veo Las Caras De Ustedes Excepto Que Yo Yo Le De Al Botón Y Entra En Otra Ventana No Si Si la Pregunta Es Que Si Hay Una Intención De Parte Mía De Que Ustedes Abran En Las Cámaras No No La Hay No Que No La Para Confirmar Gracias Profesor Pero Qué Bueno No Y Y Fíjense Qué Chévere Porque Es Parte De La Importancia De La Comunicación No No Porque Si No Pues Yo Le Traería La Propuesta Lo Más Lo Más Ético Es Decirle Mire Yo Creo Que Sería Bueno Que Nos Miremos Las Caras Pero Aquí Estamos En Un Compartir De Información Y Hay veces Que Sobre Todo Cuando Yo Estoy Aquí En Mi Trabajo Ahora Mismo Pero Algunos De Ustedes Están En Su Casa Llegaron De Sus Trabajos Se Quisieron Poner Cómodo Y Quieren Estar Cómodo Y Y Y Hasta Se Puede Interpretar Como Que Wow Yo Tengo Ahora Que En El Caso De Una Dama Querer Maquillarme Pues A lo Me Estoy En Una T-cheri En Unos Cortos Aquí Y En Chancleta Porque Quiero Estar Cómoda Tratando De Entender Aquí La Clase Yo Tengo Que Vestirme De Nuevo Para No Verme Tan Mal En La Cámara Eso Nos Pasa A Los Barones También Pero No 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 Es La Intención No De Verdad Que No 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 Yo Soy Más Relax En Eso Hay Profesores Que Son Bien Fastidiosos Con Usted Futura Colegas Ustedes Son Futuras Colegas Ustedes Son Mis Clientes Y Yo Parto De Una Premisa Bien Sencilla Usted Va A Hacer Con La Información Que Yo Comparta Con Usted Lo Que Usted Quiera Hacer Ahí Y Eso Yo Lo Tenía Bien Presente Cuando Era Estudiante Yo Trataba De Sacarle Lo Mejor Al Profesor Para Aprender ¿Verdad? Pero Si usted Entiende Y si usted No Le Interesa Como Eso Lo Digo Mis Estudiantes Si usted No Le Interesa Lo Que Yo Le Estoy Diciendo Pero Acuérdense Que Esto Es un Proceso Que Se Evalúa Que Se Mide Y En La Manera Que Usted No Responda A La Información Pues La Nota Se Le Puede Afectar Así Le Digo Sobre Estudiantes De Bachillerato Algunos Son Un Poquito Más Despreocupados Pero Ustedes Ustedes Son Dueños De La Información Que Consumimos Aquí Y Yo Parto De La Premisa De Que Usted Vino Aquí A Tratar De Aprender Lo Mejor Posible Pero Si En El Camino Se Tiene Que Parar A Tomar Un Cafecito O Algo Y Me Está Escuchando Yo No Tengo Problema La Comunicación Gracias Lo Otro Que Le Iba A Decir No Se Supone Que Había Un Muchacho En La Clase Creo Que Era Brian Brian No Aparece Yo Lo He Tratado De Conseguir Si Porque La Pasada Lo Llamo Y Entro Si Él Está Apareciendo A Otra Clase Profesor Yo Voy A Cotejar Porque Me Tengo Que Cotejar Por Acá La Última Clase Que No Si Pero Yo Cotejo Yo Cotejo No El Problema Ok Gracias Si Pues De Nuevo Tratar De Hacer Las Interpretaciones Más Asociadas A La Información Evaluar El Mensaje Y Los Medios Bajo Los Cuales Se Transmite Es Bien Importante El Tipo De Medio Si Es Un Mensaje Más Personalizado Pues Tengo Que Transmitirlo De La Mejor Manera Posible Y Responder De Acuerdo Con Los Objetivos Del Mensaje Si Es Una Comunicación Franca Y Diáfana Pues Así Debe Ser La Respuesta Bueno Ya Abrieron Los Ojos Si no Abran Los Ojos Luego 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 De Haberles Pedido Que Cerraran Sus Ojos Se Pusieran Cómodos Y Pensaran Se Concentraran En Su Respiración Luego Del Ejercicio Cómo Se Sintieron Bueno En Mi Caso Tranquila Que Hasta Sueño Medio Así Y Claro Es Cansancio Pero Fíjate Es Parte Del Cansancio Del Día Pero Sí Muy Bien Fue Lentado ¿Quién Más Quiere Añadir Algo Relajada Tranquila Sí Esos Son Sintomas El 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 Concepto El Concepto Esa Esa Fue ¿Cuál Fue Jenny? No Fue Wilhelm Yo me Sentí Muy Relajada Tú Relajada Y Caya Fuerza Ese Momento En Verdad Bueno Pues Yo Me Sentí Muy Tranquila Y Relajada Y Hasta Mis Hijos También Hicieron El Ejercicio Ah Pues Qué Bueno Eso Se ha Encontrado Que Ayuda Mucho A Los Jóvenes Sí El concepto De Usted Ponerse Cómodo ¿Verdad? Para Relajar Su Cuerpo Y Cerrar Sus Ojos Y Concentrarse En La Respiración Usted Se Está Concentrando En Algo En El Aquí Y En Ahora Que Es Su Respiración ¿Verdad? Parte De Los Beneficios Es Que También Ayuda A Bajar La 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 Cantidad De Áreas Que Están Activadas En El Cerebro Ayuda A Disminuirla Y Eso Le Permite A Usted Mejorar El Reenfoque Eso Es Parte Eso Es Parte Importante Del Mindfulness De Los Ejercicios De Mindfulness Así Que Téngalo Esa Parte Téngala Presente Y Ustedes Se Van A Dar Cuenta Ahora Cuando Empecemos A Hablar Que Va A Sentirse Un Poquito Más Enfocada De Lo Que Estaba Anteriormente Y Menos Distraído Bueno Pues Vamos A Continuar Aquí Con Preferencias De Cómo Escuchar Según Nos Dicen Barker Y Waxon Barker Y Waxon Nos Dicen Que Los Ollentes O sea Las Personas Que Están Escuchando Que Un Proceso Mutuo Ponen Prioridad En El Mantenimiento De La Relación O sea Valoran El Por qué Estamos Hablando Porque Tenemos Una Relación Son Cariñosos No Son Prejuiciados Son Claros En Sus Comentarios Ahora Hay veces Que Uno Se Puede Involucrar Demasiado En La Comunicación Y Pasar Por Alto Las Fallas O sea Usted Se Puede Involucrar Mucho En La Conversación Y Perder De Perspectiva Que Usted Diga Algo Inapropiado También Están Los Ollentes Orientados A La Acción Estos Se Concentran En La Tarea Y Son Buenos Para Mantener Reuniones Sobre El Tema Mientras Alientan A Los Que Hablan A Organizar Sus Pensamientos Hay veces Que Se Pueden Ver Impacientes Rápidos Para Sacar Conclusiones Y Precipitados Y Desinteresados Me Pasa Con Algunas Personas Aquí Que Yo Valoro Mucho En La Organización Pero Algunas Veces Se Concentran Pero Son Muy Opinionados O sea Generan Muchas Hipótesis Que Algunas Veces Están Tratando De Concluir Algo Que Es Falso Que No Es Lo Que Yo Estoy Pensando Están Los Ollentes Orientados Al Contenido Sobre Todo Cuando Son Campos Técnicos Aquí Evalúan Los Mensajes Cuidadosamente Incluso Los Altamente Complejos Y Exploran Todos Los Lados De Un Problem Sus Debilidades Incluyen Enfocarse En Los Detalles Y Tomar Mucho Tiempo Para Llegar A Una Decisión También Están Los Ollentes Orientados Al Tiempo Valorando La Eficacia Y La Eficiencia Estos Quieren Ser Eficientes Pero Al Mismo Tiempo Usar El Tiempo Adecuadamente Son Buenos Para Ahorrar Tiempo Tanto El Como El De Limitar La Creatividad Estableciendo Límites De Tiempo Así Como También Que Se Pueden Ver Impersonales Porque Están Orientados A La Tarea Y No A La Gente Otra De Las Áreas En Los Procesos De Comunicación Ética Es La Autodivulgación Aquí La Autodivulgación Es Un Diálogo Que Se Basa En El Intercambio Y La Recepción De Información Aquí No Solamente Vamos A Necesitar Escuchar De Manera Efectiva Sino También Involucrarnos En La Autodivulgación O sea Nosotros Estar Dispuestos A Revelarnos Autorrevelarnos A Revelar Nuestras Preocupaciones Nuestros Pensamientos Compartiendo No Solamente La Información Sino Cómo Nos Sentimos Con Relación A Ella ¿Qué Se Ha Encontrado Con La Autodivulgación Que También Compartir Información Personal Puede Fomentar La Colaboración Y Claro La Vulnerabilidad Y La Autenticidad Que Caracteriza Una Comunicación Bidireccional Sin Que Eso Implique Que Usted Se Vea Como Una Persona Débil También La Autodivulgación Construye Relaciones A Largo Plazo Porque Las Personas Están Dispuestas A Dar Más Allá De Lo Que Una Típica O Un Típico Diálogo Requieren Generalmente No Tendemos A Responder Favorablemente Aquellos Que Nos Revelan Digo Perdón Al Reve Generalmente Respondemos Favorablemente A los Que Nos Revelan Más Poca Aprendemos Más De Ellos Y Estamos Dando Dando De Nosotros Más También Compartir Nuestras Reacciones Permite Ponernos A Prueba Sobre Nuestras Percepciones Contra La Realidad O sea Ver Si Lo Que Yo Estoy Percibiendo Como Ahorita Cuando Me Preguntaron De La Cámara Que Tratamos De Hacer Contrastar Nuestras Percepciones Como La Realidad Si Ustedes Percibían Que Yo Les Estaba Invitando A Que Abrieran Cámara Pues No Era La Intención Pero Es Que La Comunicación Misma Proveyó Para Clarificarlo De La Misma Manera Que También Me Permite Clarificar Que Mira Si Si Eso Yo Lo Estuviera Deseando O Yo Lo Quisiera Pues Lo Digo Más Directamente Problemas Con La Autodivulgación Pues Que Compartir Personal O Confidencial Muy Rápido Puede Hacer Que La Gente Se Siente Incómodo Sobre Todo Si Son Personas Muy Conservadoras Poco Retraídas Que No Quieren Compartir Ahora También No Compartir Suficiente Puede Ser Problemático Porque Genera Distancia También Si Si Usted Se Da Mucho Se Puede Sentir Frustrado Si No Hay Reciprocidad Por eso Uno Tiene Que Tener Claro De Que Si Yo Doy Más De Lo Que Otros Dan Pues No es Culpa No es Culpa Del Otro Es Que Simplemente Eso Es Más Reservado También No Compartir Cuando La Otra Parte Es Vulnerable Puede Romper La Confianza Aumentar El Temor De Que La Persona Aumente O Use La Información En Contra De La Otra Cinco Tipos De Autodivulgación Inapropiada Nos Dice Ross Perlón Y O Fermán Revelación Hace Revelaciones Inconscientes Cuando Usted Se Revela Usted Dice Algo Inconscientemente Puede Ser Muy Poco Realista En Lo Que Estás Diciendo O Parecer Poco Sincero También Hay Gente Que No Se Dan Cuenta De Como Autorrevelan Dicen Más De Lo Que Deben Decir Hay Personas Que Nunca Se Callan Compartiendo Demasiado Y Rompiendo La Confianza También Las Revelaciones Inescrutables Rara Vez Comparten Algo Sobre Sí Mismo En El Trabajo O sea Y Yo Autorrevelarme Autodivulgar Algo Que No Tenía Pensado Y No Lo Pensé Bien Y Puedo Cometer Un Error También Se Ha En Contrado Que Los Ingenieros Sociales Tratan De Fomentar La Divulgación En Los Demas Pero No Se Revelan A Sí Mismo Nos Pasa A Los Psicólogos Es Un Buen Ejemplo De Nosotros Como Como Psicólogos Que Muchas Veces Queremos Que La Gente Nos Diga Pero No Queremos Decir Guías Para No Mejorar La Autodivulgación Pues Haga Que La Información Sea Relevante Lo Que Usted Le Va Confesar Al Otro Considere El Impacto Probable De La Divulgación Que Impacto Va A Tener Provea Información Gradualmente No Necesariamente Tiene Que Usted Tirarse Tirarse O Exponerse Totalmente Sino Que Poco A Poco Ir Compartiendo Sea Recíproco O Busque La Reciprocidad Si Yo Te Doy Pues Vamos A Tratar De Compartir Lo Más Que Podemos Comprenda El Contexto Donde Nos Estamos Autorrevelando Autodivulgando Busque El Lugar Apropiado Para Hacerlo No Todos Los Lugares Son Apropiados Y Que Cuál Es Un Lugar Apropiado Donde Ambas Partes Se Sientan Cómodos Y Evite Riesgos Innecesarios Evite Compartir Información Que Es Totalmente Innecesaria Otra De Las Estrategias Es La Confirmación La Confirmación Ocurre Cuando Nos Valoramos Más Después De Interactuar Con Otra Persona Esta La El otro lado Es la Desconfirmación Si no nos Valoramos Yo tengo que estar Claro De que Yo Confirmo Que Te estoy Diciendo La Verdad Y Es Importante No Desconfirmar Ni a Mí Mismo Ni al Otro ¿Cuáles son Maneras De Confirmar O Comportamiento De Confirmar Uno Expresar El Reconocimiento De que Esa Otra Persona Está Ahí Conmigo Dos Reconocer Una Relación O Afilación Tenemos Una Relación De Colaboración Sobre Todo Si En El Trabajo De Amistad Entre Otros Expresar Conciencia De La Importancia O El Valor Del Otro Cuán Consciente Yo Estoy Del Valor De La Otra Persona Eso Es Bien Importante También Respaldar O Aceptar La Experiencia O La Forma De Ver El Mundo De Otros Ahora Lo opuesto Que No El No Valorar Lo Lo que Yo Quiero Decir Yo No Valorar Lo Importante Que Es Estar Con Esa Otra Persona Puede Llevarnos A la Desconfirmación Y Eso También Genera Mensajes Opuestos Y Contradictorios Por Tanto Vamos A Hablar De Ejemplos De Disconfirmación Impermeabilidad No Reconocer Los Mensajes De La Otra Persona Ignorarlo Rechazarlo Ningunearlo O Como Me dice Alguien Aquí Que Invisibilizar Eso No Es Efectivo Interrumpir O O O Cortar Al Otro Altavoz O O O A La Otra Persona Cortarle Antes De Que Termine De Hablar A Mí Me Pasa Algunas Veces Cuando Quiero Aportar En Una Comunicación Y Se Puede Mal Interpretar Y Trato De Minimizarlo Irrelevante Responder De Una Manera Que Parece No Estar Relacionada Con Lo Que La Otra Persona Acaba De Decir Porque A lo Mejor No Escucho Bien O Quería Establecer Otro Punto Según Lo Conversación En Otra Dirección O Cambiar El Tema Impersonal Usted Hacer Un Monólogo O También Lucir Demasiado Intelectual O Impersonal También Ambiguo Responder Con Mensajes Que Tienen Significados Múltiples O Poco Claros También Está Incongruente O O Participar En Un Comportamiento No Verbal Que Es Inconsistente Con El Contenido Verbal Del Mensaje Cuando Los Otros Cuando Las Otras Personas Niegan Estar Enojado Incluso Cuando Su Voz Se Eleva Y Su Rostro La Se Puede Poner Rojo Sonrojarse Etcétera Ahora Ejemplos De Confirmación Pues Está El Reconocimiento Que Es Responder A La Presencia De La Otra Persona O Tratarla Con Respeto También Tener Conciencia Que Proporcionar Una Respuesta Directa Y Relevante Al Mensaje De La Otra Persona Hacer Preguntas Estar En Desacuerdo Para Frasear Son Maneras De Confirmar Y Validar Lo Importante Que Es Mi Comunicación Con La Otra Persona También Está El De De A Su Forma Sin Juzgarlo Tratar De Sobreanalizarlo Culparlo O O Tratar De Cambiarlo Ahora Otro De Los Temas Interesantes Es La Inteligencia Emocional O sea Cómo También A Través De La Inteligencia Emocional Yo Puedo Mejorar La Comunicación Y Fomentar Comunicaciones Éticas Entre Otros Primero Identificar Las Emociones En El Caso Mío Como Como Parte De La Conversación O Como Parte De La Interacción Reconocer Mis Estados Emocionales Internos Estoy Contento Estoy Triste Esta Conversación Me Es Interesante No Me Es Interesante También Algunas Veces Hablar Sobre Sus Propios Sentimientos O sea Expresar Cómo Yo Me Siento Con Relación A Nuestra Conversación Comunicando Estos Estados Emocionales Internos Para Que La Otra Persona Entienda Cómo Yo Me Siento Con Esto Y También Se Promueve Que La Persona Pueda Ser Recíproca En Ese Proceso De Yo Revelar Que Un Tipo De Autodivulgación Leer Con Precisión A Las Personas Tratar De Yo Leer Que Piensan Que Quieren Lograr Que Están Disfrazando También Que Están Reprimiendo Y Tratar De Captar El Significado Emocional De Los Mensajes Que Se Envían A Través De La Comunicación No Verbal En El Lenguaje Corporal Las Señales Vocales Y También Aquellas Expresiones Faciales Utilizar Las Emociones Aquí Es Importante Demostrar El Pensamiento Creativo Y La Imaginación Utilizando Como Yo Utilizo Las Emociones Para Fomentar El Construir Algo Con Esa Otra Persona A Traver Del Diálogo Y Llegar A Unos Términos Y Unos Acuerdos Que Sean Éticos Y Morales Para Ambos Donde También Utilizamos La Inspiración Y La Motivación También Uno Monitorear Eventos Con Esa Persona Que Pueden Generarnos Emociones Fuertes También Hacer Coincidir Sus Emociones Con La Tarea Y Seleccionar Tareas Que Estén Alineadas Con Nuestro Estado De Ánimo Eso No Se Puede Hacer Todo El Tiempo Eso No Es Algo Que Se Hace Yo Tratar De Hacer Lo Que Me Gusta Y No Hacer Lo Que No Me Gusta Pues Tengo Que Muchas Veces Tratar De Que Me Guste Lo Que Realmente No Me Gusta Y Esto Parece Un Trabalenguas ¿Verdad? Pero Es Con Otras Personas Entender Las Emociones Que Es Yo Hacer Las Suposiciones Correctas De Cómo Las Personas Se Van O Se Comportan También Nos Dicen Los Autores Que Uno Debe Tener Un Extenso Vocabulario Emocional Que Nos Permita Comunicar Con Precisión Lo Que Estamos Experimentando Para Que Nos Entiendan Lo Más Claramente Posible También Apreciar La Complejidad Emocional De Que Hay Veces Que La Gente No Quiere Estar Al Lado Del Que Se Enoja Pero El Enojo Puede Tener Un Significado Importante Y Eso Implica Que Los Comunicadores Pueden Experimentar Emociones Contradictorias Al Mimo Tiempo En Esta Situación Y Tratar De Predecir Con Precisión Cómo Responder A Los Demás Buscando Elegir El Mensaje Correcto Ahora ¿Qué Cosas Tenemos Que Hacer En El Manejo Y Control De Las Emociones Tratar De Resistir Los Impulsos Poco Saludables Hay Veces Que Uno Quiere Decir Algo Y Tiene Que Pensarlo Un Poco Antes De Decirlo Para Poder Decirlo Y Que El Mensaje Se Interprete Lo Más Correctamente Posible Saber Cuándo Seguir Nuestros Sentimientos Y Cuándo Dejarlos A un Lado Simplemente Enfocarme En el Otro Estar Abierto A nuestros Propios Sentimientos Y las Emociones De quienes Nos Rodean Eso Es sumamente Importante También Es parte De lo Que La Inteligencia Emocional Yo Controlarme Pero Ver Cómo Nos Controlamos En la Interacción Con Otro También Dejar Que Las Emociones Activen El Comportamiento Productivo Como Luchar Contra La Injusticia Cuando Se Está Enojado Y Evitar Riesgos Cuando Se Tiene Miedo Regular Nuestros Estados De Ánimo Para Lograr Nuestros Objetivos Por Ejemplo Bombearse Bombearse Me Pareció Interesante Como Que La Traducción No La Entendí Mucho Cuando Le Estaba Pero Por ejemplo El concepto Antes De Yo Hacer Una Presentación Me Imagino Que Voy A Hacer Me Automotivo Voy A Decir Que Yo Lo Voy A Hacer Excelentemente Bien Ensayo En Mi Mente Lo Que Voy A Hacer Y Me Lanzo Y Me Lanzo Así También Como Yo Bloquear Una Una Un Posible Una 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 Situación O Algo Que Me Vayan A Decir En Un La En La Preparación De Una Próxima Reunión Eso Se Hace También A Través A Través De La Visualización También Establecer Conexiones Interpersonales Y Genuinas Y Poder Manejar Sentimientos Con Compañeros De Trabajo De Forma Apropiada O sea Animarlos Calmarlos Cuando Así Cuando Se Sientan Un Poco Desenfocados Construcción De La Confianza Otro Tema Que Es Importante Es La Confianza Como Decíamos En El Principio La Confianza Tarda Mucho En Alcanzarse Pero Se Pierde Sumamente Rápido La Confianza Interpersonal Es Lo que Se Conoce Como El Pegamento Que Une A Los Miembros De Una Organización Yo Confío En Ti Tú Confías En Mí Aquellos En Relaciones De Confianza Sienten Un Mayor Sentido De Interdependencia Yo Confío En Ti Tú Confías En Mí Somos Interdependientes Nos Ayudamos Por lo que Estamos Mucho Más Dispuestos A A A A A Asumir Riesgos Incluyendo El Riesgo De Entablar Un Diálogo Ahora Un Grupo Cuyos Miembros Confían Entre Sí Toman Decisiones De Mayor Calidad Tienden A Ser Más Productivos Y Operan De Una Más Eficiente Ahora Que Definición Tiende A Ser La Confianza Pues Un Estado Psicológico Que Comprende La Intención De Aceptar La Vulnerabilidad Basado En Expectativas Positivas De Las Intenciones Y El Comportamiento Del Otro Primero Un Estado Psicológico Donde Yo Estoy Dispuesto A A Aceptar La Vulnerabilidad Basado En Expectativas Positivas O Intenciones Del Otro O sea Yo Tengo Plena Tranquilidad De Que Tú Vas A Hacer Todo Lo Posible Porque Logremos Juntos Algo Si Mi Trabajo Depende Del Tuyo Y El Tuyo Del Mío Vamos A Tratar De Hacer Muy Bien Nuestro Trabajo Para Que Logremos Sentirnos Bien Y Sentirse Bien Aumenta La Confianza También Se habla De Que Hay Un Grupo De Actitudes Y Comportamientos Que Definen Las Relaciones De Confianza En Primer Lugar La Confianza Implica Expectativas Optimistas Yo Espero Algo Bueno De Ti Tú Esperas Algo Bueno De Mí Las Personas Que Confían Creen Que La Otra Parte Llevará A Cabo Promesas Y Compromisos Segundo Lugar Los Que Confían Se Ponen En Una Posición Vulnerable Dependen Del Comportamiento De Los Demás Y Tienen Mucho Que Perder Si Estos Individuos Rompen Sus Compromisos En Tercer Lugar También La Confianza Se Va A Ofrecer Voluntariamente Uno La Da Voluntariamente Y Otro La Recoge Voluntariamente Así Que Las Personas Que Entran En Relaciones De Confianza Esperan Aumentar Aspectos Tales Como La Cooperación La Generación De Beneficios Mutuos Y El Pensamiento De Que Las Acciones Al Final Del Día Van A Tener Beneficio Para Todos Y Todas Cuarto La Confianza Es Difícil De Hacer Cumplir Las Organizaciones Tratan De Garantizar La Cooperación A Través De Contratos Requisitos Legales Y Otros Medios Ahora Bien Sin Embargo Los Mecanismos Formales No Tienen Mucho Impacto En Las Relaciones Informales Entre Los Miembros Del Equipo Y No Pueden Por Si Solos Crear Un Clima De Confianza Y Que Esto Es Más Interpersonal Pero La Organización También Tiene Que Crear El Espacio Y Las Condiciones Para Que La Gente Se Sienta Confiada Uno En Otro Pero Si La Organización Misma Traiciona Muchos De Estos Principios También Se Violenta La Confianza A Nivel Organizacional Quinto La Confianza Impone La Obligación O El De Proteger Los Derechos E Intereses De Los Demás Por Lo Que Se Espera Que El Objetivo De La Confianza No Perjudique A Otra Parte Y Actúe De Una Manera Que Beneficie A Ambas Partes Dudas Preguntas Hasta Aquí Vamos Vamos a hablar Del Diálogo De Compartir Y De Apertura Que Para Yo Desarrollar Un Diálogo Donde Compartamos Y Nos Sintamos Más Cómodos Abiertos Confiados Unos Del Otro Uno Empieza Desde Uno Mismo Sea Honesto Con Usted Mismo Y Con Los Demás Dos No Tenga Agendas Ocultas Establezca Un poco Lo que hicimos Ahorita En el ejercicio De la Cámara Pues Yo le Establecí Esta es Mi agenda Esto No es Oculto Para Que Ustedes Se Sientan Cómodos Háganle Saber A los Demás Que Lo que Digan No Se Usar En Su Contra Eso Es Bien Importante Porque Hay veces Que La Gente Se Queda Callada Y Después Utiliza La Información Para Hacerle Daño A Otro También Haga Que Las Personas Se Sientan Valoradas Por Sus Contribuciones También Haga Que Las Personas Se Sientan Seguras Al Expresar Opiniones Honestas No Retenga Información Para Obtener Poder Porque Eso Violenta La Confianza Y El Deseo De Compartir Y De Abrirse También Tener Una Creencia Básica De Que Todas Las Personas Tienen Un Buen Potencial Eso Es Bien Importante Porque Ahí Todo El Mundo Valora El Uno Al Otro Este Este Desde Luego Dispuesto A Escuchar Y También Este Dispuesto A Ser Vulnerable Porque Porque No Somos Perfectos Y Muchas Veces Si Pensamos Que Lo Sabemos Todo Y Que Somos Los Dueños Exclusivos De La Verdad Eso Realmente Afecta Nuestra Capacidad Para Ser Individuos Creíbles Es Mejor Que La Gente Sepa Que Somos Que No Somos Perfectos Que Podemos Errar Y Si Uno Comete Errores Que Debe Estar Dispuesto A Envendarlo También Está Lo Que Es La Conducta Consciente Que Recomendaciones Hay Para Fomentar El Diálogo Ético En Esa Línea Sea Consistente Entre Lo Que Diga Y Lo Que Haga Si Usted Diga Las Cosas Y Haga Haga Lo Correcto Y Lo Correcto Está Establecido En Reglamento En Guía En También Sea Consistente En La Forma Que Se Toman Las Decisiones No Para Dos Situaciones Iguales No No Tome Decisiones Distintas Dependiendo De A Quien Se Impacta También Cumpla Las Promesas Y Los Compromisos Creo Que No Te Entiendo También Es Importante Ayudar A Que Otros Se Comprometan Con La Misión De La Organización A Que Sepan Hacia Dónde Se Dirige La Organización También Asegúrese De Que Las Personas Conozcan Y Creen En Los Objetivos De La Organización También Fomente El Trabajo En Equipo Y El Diálogo Para Establecer Y Mantener Valores Compartidos Ahora Vamos a Compartir Las Recomendaciones De Reina Y Reina En Provis 2004 Para Manejar Las Traiciones Cuando Alguien Traiciona Nuestra Confianza Primero Observe Y Reconozca Lo Que Ha Sucedido Porque Esto Pasó En Este Paso Inicial Tome Nota De Lo Que Ocurrió Y Cómo Se Siente Este Resultado Es decir Deprimido Enojado Traicionado Segundo Permita Que Estos Sentimientos Salgan A La Superficie Trabaje A Través Del Dolor Pero Rehúse Revolcarse En Una Preocupación Y Culpa Maneje El Dolor Sepa Utilice La Inteligencia Emocional Para Aceptar Cómo Están Mis Emociones En Esta Línea Pero Tampoco Piense Que Usted Se Va A Deprimir Ahora O Se Va A A A A A A A A De Tal Manera Que No Pueda Seguir Hacia Adelante En Sus Metas De Mejor La Comunicación También En Tercer Lugar Obtenga Apoyo Contactando A Familiares Amigos Y Compañeros De Trabajo Que Puedan Actuar Como Asesores De Confianza Siempre Eso Es Bueno Un Paño De Lágrimas Como Dicen Por ahí También Replantear La Experiencia Trate De Aver Por Qué Este Evento Sucedió Y Qué Se Puede Aprender Del Mismo Quinto Asuma La Responsabilidad Considerando Si Desempeñó Un Papel A Través De Sus Acciones Y Elecciones Piensa En Lo Que Podría Hacer De Manera Diferente La Próxima Vez Qué Hice Bien Qué No Hice Bien Y Cómo Mejor Sexto Aprendo A Perdonarse A Uno Mismo Y A Los Demás El Perdón Promueve Nuestra Curación Y Proporciona Una Visión De Las Motivaciones De Quien Me Ha Traicionado Séptimo Déjelo Ir Y Sigue Hacia Adelante Tome La Decisión De Agarrar Lo Que Se Ha Aprendido Y Use Estos Conocimientos Para Mejorar Futuras Relaciones Laborales Muchas Veces El Que Traicionó Va A Sentir El Efecto De Que Usted Está Enfocado En Construir Las Relaciones Y No En Traicionar A Nadie Ahora En la Última Parte De Esta Presentación Hay Un Elemento Que Es Vital En Todo Proceso De Comunicación Y Es El Feedback O La Retroalimentación Cuando Hablamos De Ofrecer Y Recibir Retroalimentación Esto implica Dar y Recibir Retroalimentación Como Acto Fundamental Para Mantener Relaciones Productivas Como Aumentar El Rendimiento A Traver De La Retroalimentación O El Feedback Como Se Le Llamen Inglés Aprendemos Como Otros Ven Y Responden A Nuestro Comportamiento Como También Reforzar Las Impresiones Que Hacemos En Los Demas Cómo Mejorar Cómo Cumplir Con Las Expectativas De Nuestros Líderes Y Compañeros De Trabajo Y Cómo Alcanzar Mejor Nuestras Metas Y Así Sucesivamente Sin Embargo Los Individuos Difieren En Su Receptividad A La Retroalimentación Mientras Que Algunos De Nosotros Deseamos Retroalimentación Otros No Le Gusta La Retroalimentación Le Huyen Porque Eso Afecta Su Concepción Del Yo Y Si Su Concepción Del Yo Está Mal La Retroalimentación Puede Afectar Más A la Persona También Por otro Lado Quien Ofrece La Retroalimentación Es Bien Importante Si La Persona Sabe Ofrecer Retroalimentación De Manera Tal Que Ayude A Que La Persona Pueda Cambiar Es Otro Factor Que Es Sumamente Importante Ahora Aquí Por último Vamos A Compartir Los Diez Mandamientos De La Retroalimentación Ahora Haga O Hace Que Los Comentarios Negativos Sean Específicos Y Directos La Retroalimentación Negativa Puede Mejorar El Rendimiento Si Es 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 Se Dicen De Manera Directa Por ejemplo Tienes Que Mejorar La Adicción Cuando Tú estás hablando, te comes las palabras, no hablas en oraciones completas o utilizas oraciones muy largas, hablas en frases, utilizas muchos anglicismos. Eso es retroalimentación directa sobre cómo una persona se comunica cuando ofrece un mensaje a un público. Siga las reglas de compromiso. Aunque a menudo no se establecen claramente, hay algunas reglas ampliamente compartidas sobre cuándo y cómo presentar una crítica. Comunique valor, consideración y estima. O sea, presente el mensaje de una manera que muestre que el destinatario es valorado. Utilice los elogios con cuidado. Si bien los elogios reconocen los esfuerzos y los logros, estos pueden ser contraproducentes. Si usted, los norteamericanos le llaman sugar coating. Si usted le sigue dorando la píldora, le sigue dorando la píldora, le sigue dorando la píldora, la persona puede recibir un mensaje totalmente opuesto de que lo hago tan bien que no necesito retroalimentación negativa. Cinco, sea sincero. A nadie le gustan los comentarios poco sinceros o los comentarios que parecen seguir una fórmula preestablecida. Simplemente sea usted, sea sincero y no piense que usted está heriendo las sensibilidades, sino que usted está dando información para que la persona mejore. Mandamiento número seis. Tenga en consideración la perspectiva de su destinatario. Hay una buena posibilidad de que el que recibe el mensaje vea su crítica de acuerdo a un mundo distinto. O sea, lo vea de manera diferente. Y le dé un significado diferente a lo que usted pretende transmitir. Así que eso es bien importante. Tengo que considerar qué es lo que percibe el otro. Permita que el destinatario se exprese. Los receptores necesitan hablar y escuchar. O sea, comentar sobre los comentarios, identificar las áreas en las que desean mejorar, establecer metas, entre otros. Número ocho. Mantenga relaciones y una cultura organizacional positiva. O sea, la retroalimentación debe ser parte de esa relación que usted establece con sus compañeros de trabajo y debe estar influida como parte de la cultura organizacional. Se debe promover el feedback para mejorar. Nueve. Aprenda de los comentarios. Este alerta a las reacciones de los destinatarios en los episodios de retroalimentación. O sea, ¿qué me comentan luego que yo les doy el feedback? Están a la defensiva. Ven el feedback como bueno. Se establece un compromiso de que vamos a mejorar basado en el feedback o la retroalimentación. Y diez. Acuerde objetivos y mejoras específicas y creíbles. La retroalimentación exitosa, si bien se basa en el comportamiento pasado y presente, debe centrarse en el futuro. Establezca metas mutuas y que juntos determinen cómo se puede lograr. Así que hemos visto en este módulo cómo los distintos aspectos de la comunicación humana a través de los diálogos, diferentes tipos de diálogos, nos ayudan a generar la estructura relacional y lingüística que a su misma vez nos permite mejorar nuestras capacidades de, luego del diálogo, llegar a unas comunicaciones claras, precisas y concisas, que a su vez redunden en comportamientos consistentes entre mis valores éticos y morales y mis acciones éticas y morales.